Venir de muy lejos Venir de muy lejos Soy Dios que te ama Soy Dios que te ama Porque te amo a ti Cuando escuchas la brisa Trayendo un murmullo Venir de muy lejos Venir de muy lejos Cuando escuchas la brisa Trayendo un murmullo Venir de muy lejos Venir de muy lejos Oigas mis canciones Que son el mensaje De nuestro amor Aún que Dios viva En la otra parte del mundo Yo te amo Yo, yo te amo Él lejos de la tierra Te han de llevar Esas palabras Esas palabras De amor Si a menudo Si a menudo Tú sientes Que unos pasos Parecen Venir de muy lejos Venir de muy lejos Si a menudo Tú sientes Que unos pasos Parecen Venir de muy lejos Venir de muy lejos Venir de muy lejos Venir de muy lejos Soy yo que regreso Soy yo que regreso A ti A ti Venir de muy lejos Gracias por ver el video